Al menos cinco personas han muerto en los últimos ataques de las Fuerzas Combinadas, del gobierno de Nicaragua contra pobladores que se oponen a la gestión del presidente Daniel Ortega, informaron organizaciones humanitarias. En los ataques más recientes, la mañana de este domingo, a las ciudades de Ginó, Spey y Diriamba, en la zona del Pacífico de Nicaragua, tres personas perdieron la vida por disparos de las Fuerzas Combinadas, dijo a F una portavoz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDHE. Las identidades de los fallecidos no han podido ser confirmadas, debido a que los ataques continúan, pero hay constancia de que los muertos quedaron tirados en las calles, dos de ellos en Diriamba y uno en Ginó, Spey, explicó la portavoz. La cantidad de fallecidos podría aumentar, según el CENIDH, ya que los hospitales públicos y privados de ambas ciudades fueron sitiados por las Fuerzas Combinadas, integradas por policías, antimotines, para policías paramilitares y grupos oficialistas, ataviados con armas de guerra. Otro joven fue encontrado muerto esta, madrugada en Matagalpa, víctima del ataque perpetrado por las Fuerzas Combinadas, desde anoche en esa ciudad del norte de Nicaragua, con información de F.